Hace poco los votantes recibieron de la oficina postal un postal que dice si tiene un interés de votar por correo, haga un plan. Pero también en la parte de atrás da un poco de recomendaciones que son bien genéricos, que en realidad no funciona para el estado de Maryland. El plazo, la fecha límite para pedir una papeleta por correo es el 20 de octubre, pero esa solicitud debe estar en nuestra oficina en esa fecha. Entonces aquí atrás dice que envíe su solicitud lo más tardar a 15 días del día de la elección, que eso no funciona. Entonces por favor envíe su solicitud hoy, no espera para mañana. También enviar el mensaje de texto con la palabra DPC al 777-88 y el plazo es el 20 de octubre. Y también acuérdese que para participar en el proceso electoral, usted debe estar inscrito o registrado para votar. La fecha límite justamente es el 13 de octubre. Entonces por favor inscríbanse para votar. Nuevamente puede enviar un mensaje de texto con la palabra VOTA al 777-88 o puede ir a nuestra página web que es el 777vote.org o síganos por Facebook o Twitter en las señales arroba 777vote. Sí, nosotros vamos a tener buzones por todo el condado donde los votantes que van a votar por correo pueden depositar su correspondiente papeleta. Ahorita estamos en el proceso de trabajar con la junta estatal y también con las agencias gubernamentales para instalar esos buzones o cajas. Entonces por favor para información sobre las localidades, la dirección de dichos buzones y también la fecha de instalación, visítanos en la página web que es nuevamente 777vote.org y pronto vamos a tener unas teclas, unas órdenes para que puedan enviar un mensaje de texto. Por el momento no está en vivo, no está actualizado, pero para mientras va a la página web al 777vote.org. ¡Gracias!